Siempre de la mano de tu amigo el dolor Ya ni se en que bloque estoy, 14 tanda meti...en seguida? En el segundo? Me estaba durmiendo, mucha propaganda de politico Y si Gratis, es gratis eso no? Si, es gratis La gente quiere ver a los que tienen que votar Si, hay que estudiar Otra vez aparece uno, cada uno aparece mas mas Perdón? Como que se van, los traga a la tierra y al tiempo de las lesiones aparecen de nuevo Salen como de abajo, tipo zombie, de abajo de la tierra salen Dios mio Mientras sea para bien Van mutando de partido, de colores Eso pasa en todos lados, pasa en el futbol A Cachi y Martínez no le quedan mas colores, todos agarró Todo verde, azul, rojo y blanco, ahora hay una cosa de loco De loco bueno, que se va a hacer? Un saludo a toda la gente de... Ya... Ya esta, el que va a votar sabe el que va a votar Buenas noches, malas noticias para... Tenemos mas políticos en la tanda que viene, tenemos mas políticos Así que quédense tranquilos, por la duda bastante indecisa les mostramos algunos Malas noticias para unión Cuando comenzó el segundo tiempo en este partido debut El equipo rojiblanco en corriente frente al crucero en norte penal Fabricado por el Coto Correa A un futbolista misionero Diego Torres Marcó el tanto luego del rebote Atajó Islas? Que dio Islas, exactamente La atajó Islas en primer lugar Luego del rebote, Diego Torres pone el 1 a 0 por ahora de crucero en norte En 15 minutos del complemento para el equipo misionero Ante Unión en el debut de Arriba Corrientes Dedicado a la familia Agüero que están esperando su informe Vamos a ver imágenes de archivo para hablar de este amistoso Y de una de las cuestiones mas importantes de este día Mieres instala negocios Únicos fabricantes de muebles de panadería de estilo en Santa Fe Diseñamos tu negocio con nuestro departamento de arquitectos Teléfono 0342 460 6510 San Jerónimo 7550 Decíamos, primer tiempo del equipo rojo y blanco No lo jugó de buena manera Lo que nos comunicaban colegas desde corrientes Tuvo buen partido en defensa pero no en lo futbolístico Mucha movilidad, la de Maximiliano Lazo pero no se encontraba con los delanteros El once titular que hoy jugó para los Para el primer equipo en esta apertura del campeonato en corrientes En cuadrangular amistoso Salió con Islas, Surbrigen, Brite, Correa y Maidana La misma defensa que jugó en este amistoso que estamos viendo aquí Bruna y Moreno Lazo, Alemán, Jara y Magnin Lazo nuevamente el mejor de unión Sí, en el primer tiempo sí En el primer tiempo sí Bueno, hoy llegó Zapata a corrientes Sí, ella firmó su vínculo ¿Se espera por la llegada de otro jugador más? De un volante por derecha Hoy salió un nombre que me parece muy importante A ver... Es el de Emanuel Perea Volante y Doll Boys Sí Muy buen nombre el que sonó por el lado de la avenida Lo pidió Facundo Saba y se está trabajando sobre eso Mirá vos, la verdad que sería un golpe interesante como para ir cerrando la plantilla No recordemos que al mí un se le fueron entre jugadores que jugaban y que estaban afuera, que alternaban, que no tenían chance, cerca de 16 jugadores Y que Saba sumaba hasta aquí nueve, ¿no? Sí señor O diez Nueve Nueve Con los dos que faltan serían once El volante por derecha y el marcador de punta izquierda Eh... bueno Sí, un equipo que llegaría nuevo Y prácticamente es nuevo El equipo que va a llegar a... Está perdido Bocavini, eh El equipo que va a llegar, decía Si quiere los contamos Castro e Islas, los arqueros ¿Sí? Sí De los que llegaron digo, eh Sí señor Gerlo, Vela Gerlo Eh... Vela Vela Lazo, Zapata, Matos, Palacio Lazo, Matos Palacio A Juan Rivas se lo puede tomar como un refuerzo A Soto Torres también Y Salinas El delantero Y señor Eh... Salinas arriba Soto Torres hoy Porque hoy jugó frente a Crucero del Norte y la Reserva, Leo Perdió dos a cero la Reserva de Orión Sí Los dos, eh... hombres, eh... digamos, nuevos, eh... en Santa Fe, en esta plantilla rojiblanca que jugaron en este equipo de Reserva fueron Matías Castro al arco y Sebastián Palacio Me comenta gente que estuvo en Corrientes que Sebastián Palacio fue la figura de este partido que tuvo mucha movilidad y ahora, en estos momentos, ingresó en el segundo tiempo por Maximiliano Lazo Recordamos, Maximiliano Lazo, eh... viene con una molestia ya tiene, digamos, su... su visto médico es, eh... una fisura en una de sus costillas, eh... en el lado izquierdo en la octava costilla del lado izquierdo y... cuando va el choque, por ahí se resiente está entrenando con normalidad le dijo el médico que la recuperación la va a hacer entrenando normal pero seguramente esta salida en el comienzo del segundo tiempo tuvo que ver con otra vez la molestia en la costilla ingresó, decíamos, Sebastián Palacio en este equipo de Unión que por el momento pierde 1-0 con Crucero del Norte Bueno, ¿vamos a ir a escuchar a Saba? Vamos, lo escuchamos al entrenador antes de partir a Corrientes Este partido no va a ir muy bien para la cuesta a punto para lo que realmente no se encuentre con nosotros que es el primer partido de Montevideo Santana Digo, ¿va a costar adaptarse a la categoría? Bueno, vamos a ver A mí me ha pasado de bajar de jugar a primera a jugar en Quilm en Nacional B y bueno, al principio un poco hay que engancharle la mano pero después, en aquel momento, habíamos bajado muchos jugadores a Nacional B y pudimos ascender, así que en ese sentido, creo que vamos a estar bien ¿Es un fútbol un tanto más duro? ¿Más difícil de ser? Si tiene otro estilo de juego, quizá de algunos equipos, otros no Habrá que adaptarse a los distintos sistemas y formas en que nos jueguen los rivales ¿Qué expectativas se tiene para este torneo, esta participación que van a realizar aquí en Corrientes? Bueno, poner la apuesta a punto para lo que viene, que es el partido con Villa San Carlos El pensamiento de este partido como para corregir errores, para financiar las cosas buenas que hacemos y bueno, para tomar ritmo que también lo necesitamos ¿Van a necesitar reorganizarse, se puede decir así, teniendo en cuenta el descenso que han sufrido de la categoría anterior? Siempre hay que reorganizarse, semana a semana, día a día, así que es un parte de nuestro trabajo Bueno, tendrá, la verdad, un lindo desafío en este cuadrangular, con equipos que van a jugar en la BNC Más allá de los resultados, son los primeros partidos de pretemporada, digo, poco importa por allí como salga hoy Unión Sí, lo que importa es que el equipo vaya tomando cierto funcionamiento Llama la atención de que por ahí nos suman minutos varios de los jugadores que llegaron a reforzar este plantel En este equipo que yo daba y que jugó hoy, solamente de los nuevos Islas, Lazo y nadie más Y ahora que ingresó Palacio Después, Bella todavía no sumó minutos de partido vistoso Está siendo, pero llegó más tarde en la pretemporada Sí, Salinas tampoco, Salinas fue uno de los primeros Gerlo fue uno de los últimos, tampoco realizó todavía minutos Y me llamó la atención de Matos, que lo sacó del primer equipo, pero seguramente está probando Pero lo puso el Hugo Moreno al lado de Bruna Bueno Eso también llama la atención Y está haciendo lo mismo en el otro equipo, lo está poniendo Soto Torres Como volante central A lo mejor tiene alguna táctica diferente Facundo Saba para encaminar al equipo en este nuevo campeonato de la BNC Bueno, cumplimos con la persona que quería que contemos todos los que se fueron y los que llegaron Nos contamos los que llegaron, los que se fueron fueron un montón Dieciséis Dieciséis Y lo más importante es Lissi y Franzoya me parece, los otros Ah, medio pesto eso No, un montón jugaban, Cosaro jugaba, Vendaño no jugó pero estuvo ahí Pero, a ver Eh, Limi, Avianchi A ver, la gente por quien pedía que se quede Tarritos Pérez dicen acá atrás, está jugando a un crucero del norte, fue titular Estoy Eh Repasamos rápido Cafa Pérez Tomasini Rosso Torres El autor del tanto Diego Diego Torres Marzuc Calgaro Otro ex unión Y Bruno en el medio campo Pereira y Ara Lili Álvarez Gracias Julián Morinzo Decía que los jugadores que por ahí la gente más pedía que se quede eran Franzoya y Lissio Por eso digo lo más importante es que se fueron de estos 16 los dos delanteros Sí, seguro Sí, seguro Sarmiento Sí, después se fue Sarmiento, se fue Galván Sí, se fueron varios, por eso digo, se fueron 16 Se fueron 16 No muy bien 16 16, Cabal, Aro, etc, etc Bueno Eh, momento de hacer una vez Ah, la gente pregunta en la calle, ¿se va Brites? Descartada desde la institución rojiblanca la posibilidad de que Brites Sí Se vaya de unión, lo dijo el futbolista también Sí Y no se va a ir a estudiantes como se mencionaba por el pedido del Pincha No se va de unión, tampoco Magnina Rafaela Muy bien Hasta mañana Hasta mañana Si Dios quiere Tira esa frase Y si Dios quiere también, qué sé yo, vengamos igual Tira Si no quiere vengamos igual, Francisco está ahí en Brasil así que último me pregunto ¿Quién, Francisco Tirones? Desaruches en saco Bajé 4 kilos este mes 4 kilos bajé este mes Bajó y después subió No, no, no En esta quincena sumó 6 Tengo un pantalón que hace 3 o 4 meses no podía usar, me queda grande ¿Puedes prestar? Fuera de broma Ya voy a recuperar peso Y le queda grande Claro Momento de hacer una breve pausa No se vaya, si nadie le va a pegar Tengo las manos cortitas Venga, venga, quédese tranquilo Tanda y enseguida venimos con un clip Y enseguida pegamos otro clip para hablar de fútbol femenino Encontrá la victoria dentro y fuera de la cancha Bueno, hold on, hold on, hold on, hold on I'm hiding out in the sun I'm getting everyone done Just me heading on Here I come, here I come, here I come Just call with a roll Ah, 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 ah A squeeze and a fold, yeah Ah, ah, ah Call with a roll, ah, ah, ah I just go to show, yeah